A precio de huevo, un sujeto de San Felipe estaba comprando una serie de insumos en la tienda Home Center Sodimac. Su objetivo final era instalar en su caso un sistema de energía solar y para ello acudía regularmente al establecimiento comercial para comprar los insumos necesarios. Si bien todo parece normal, lo cierto es que este sujeto se dedicaba a cambiar los códigos de barra que indican el valor del producto, comprando en la última oportunidad un inversor solar cuyo precio superaba los 220 mil pesos por un monto de 3 mil 990 pesos. Esto luego de cambiar las etiquetas que indicaban el código de barra. La verdad es que entrevistamos a este sujeto y él nos señaló que esto lo venía haciendo en forma esporádica desde hace 8 meses a la fecha y que en su domicilio mantenía una serie de especies, es más, que había sacado de la misma forma, o sea, cambiando el código de barra del producto y pasando por un producto mucho más barato. La PDI trabaja ahora en la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del local con la finalidad de establecer cuál era el modo de operar de este individuo que logró burlar los sistemas de seguridad y prácticamente desarrollar un completo sistema de energía solar a bajísimo costo en su casa gracias al cambio de las etiquetas de código de barra. Asimismo, se debe establecer si este individuo actuaba con la ayuda de un tercero. Sí, hay unas cámaras que indican algunas cosas, por lo tanto, está dentro de la investigación también. Por la premura del tiempo, la verdad es que no alcanzamos a entrevistar más gente ayer, pero sí hay que ver el tema de que si tenía alguna otra persona del centro comercial, tenía alguna relación con él, el hecho de que pasara cosas que son bastante caras en relación al valor real. Y eso forma parte de la investigación. Paralelo a la detención de este sujeto, personal de la PDI también puso a disposición de la Fiscalía Local a dos individuos en cuyos domicilios les fue encontrada en total 11 plantas de marihuana, una a uno de los detenidos y las 10 restantes al segundo detenido.